¡Gracias! Pues ya está, ¿empezamos? Venga, sí Julia López, bienvenido Gracias ¿Cómo te hemos liado para esto? Pues sí, eso me llevo preguntando varios días Y la última vez ha sido esta mañana Cuando me he despertado y he dicho ¿Esto cómo me han liado? Y no quería venir O sea que he venido porque, bueno Casi por inercia Muchas gracias ¿Te han traído así como? ¿Te han tirado de la cama? Sí, 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 un poco Sí, además a mí me tienen que... Yo para levantarme de la cama me tienen que... Me tienen que forzar de alguna manera Si no yo estaría en la cama Pues podría estar tres meses De manera consecutiva Claro, pero por suerte los actores españoles Todo el mundo sabe que son millonarios Y tienes un séquito de gente que te zalea ¡Eh, levanta, cabrón! El mayordomo, la ama de llaves Además con estos nombres están de otra época Yo los sigo llamando así Ama de llaves, por favor, prepárame la habitación O prepara la estancia a mi invitado Y entonces... Calienta de la cama, ¿no? Mete el brasero Sobre todo ahora, sí, sí Ahora después de Filomena O sea que se quedó la casa un poco fría Y han metido... Hemos tirado mucho de brasero en mi casa Y luego también el calientacamas este Que era... Claro Que se ponía así en el colchón Ahí por abajo, sí Sí, sí Y bolsa de agua caliente también Hay que tener cuidado con esto Porque me estoy recordando de una peli Que era de... No sé si era la octava mujer de Barba Azul O una cosa así Que parecía un fantasma Porque rompían el mango del calientacamas Ah... Y de ahí aparecía... ¿No te suena esto? Igual me estoy inventando el nombre totalmente Pero era algo así de piratas Y por romper el... En esto el brasero aparecía como un fantasma O un genio O alguna movida así Pero no es mi amigo el fantasma, ¿no? Esta de Disney... No, por romperla... Pete Ustinov... No, no, no era de esa manera No, no... Ah, no sé Me he acordado con eso Sí, sí Ya está Me vienen cosas y hay que decirlas Claro, claro ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? ¿Estás con mucho curro o qué? Bueno, pues... Ahora... Sí Estoy con curro porque... Por ejemplo, tengo como... En el horizonte tres proyectos de cine Que digo yo que se cumplirán y se harán Y luego tengo también dos películas por estrenar Una de ellas que se ve afectada directamente por la pandemia Porque justo el año pasado, en marzo, se iba a estrenar Operación Camarón Además, el día que se declaró el estado de alarma ¿El 12 o el 13? El 13, el 13, creo recordar Sí Entonces, se ha ido pasando Y bueno, todavía no se ha estrenado Todavía media se... No ha decidido dar la fecha definitiva Porque, bueno... Yo los entiendo Tienen un producto que además, a mi juicio, creo que está muy bien Es una peli que puede ser muy potente de cara a la taquilla Y bueno, se la están guardando hasta que crean ellos conveniente estrenarla Claro, pero el tema de cines, ¿no? Pensar en un estreno ahora pensando en cines No es un poco como decir Oye, están las plataformas ya, tío Claro Sí, de hecho, bueno, eso ha ocurrido mucho De un año a esta parte Se han estrenado muchas películas que estaban destinadas al cine Se han estrenado en plataformas O a la vez O estando un tiempo No sé si eso... Ahí ya yo ya no he sido En este caso concreto, claro Pero bueno Pero soy consciente de que puede ocurrir Evidentemente, si esto se alargará mucho más Esas dos películas de las que te hablo A lo mejor van directamente a la televisión O a las plataformas Y podría ocurrir, no sé O sea, por poder puede ocurrir Si ocurre, pues... ¿Qué vamos a hacer? O sea, tendrá que ser así, claro Pero en este caso concreto Hay como pelis en las que hayas estado también más En la parte de producción ejecutiva De producción y tomar decisiones No, no, no Ah, como has dicho En este caso concreto yo no puedo decidir Ah, bueno, ya, claro Ha sonado a eso Ya, ya, ya No lo pretendía Claro, claro Los demás que soy como Me reúno a los despachos y tal No, no Yo solamente en la parte de delante de las cámaras ¿Y de dónde nace esto? Porque me imagino que evidentemente La obra chaná Antimusia Chadanui Es un germen tremendo De darte cuenta que mola actuar Pero lo tenías ya de antes En tu época de músico Sí Yo siempre he pensado que Lo que ocurrió con Con Chanante Muchachada Es que Como que la puerta se acabó de abrir Es decir, yo de niño Es verdad que mi pasión siempre ha sido Y lo es la música Y yo pues estaba siempre vinculado a la música La escuela de música Tocando en la banda y tal Pero sí que Dentro de mí había algo Que era pues Pues hacer el payaso Si alguien quería hacer una obra de teatro callejera Yo me gustaba estar ahí O sea, había algo como latente Pero no acababa de De tener salida Porque había algo que ocupaba todo el rato Que era la música Con lo cual era Bueno, esto está ahí Pero ya está Pues como al que le gusta el fútbol Y se pone partidor de fútbol El que le gusta hacer Orfebrería ¿Sabes? Entonces, claro A la hora de poder hacer algo De manera profesional Como era Cuando digo de manera profesional Es porque nos pagaban por ello Entonces Claro, claro Cuando chanante y muchachada De repente ya Están diciendo Joder, estoy haciendo esto Me están pagando Y me siento bien Y me gusta Y entonces era cuando ya Creo que la puerta se acabó de abrir Y ya empecé a tomar decisiones De hacia dónde puedo tirar O qué puedo hacer con mi vida Cuando estuvo aquí Ernesto Sevilla Nos dijo que cuando te conoció En la residencia de estudiantes Que el primer día que te vio Dijo Este tío tiene que ser mi amigo Porque eras como que vestías Muy en plan Que molabas Eras como muy pintas Bueno, yo no diría muy pintas Porque, o sea Lo sabía mucho más pintas Entonces Pero en plan de ir a arreglar Yo la verdad es que en la universidad No creo que tuviera pintas Ni mucho menos O sea, había gente que tenía más pintas Yo era, creo que, bastante normalito Lo que pasa es que Quizás Ernesto se refiera Que él veía algo Ese tipo de energías O no El resplandor, ¿no? El resplandor Pero de la tontería Un poco de Shining, ¿no? Y decía Hostia, este Y es lo que pasó Eso pasa Tú sabes Las energías cuando conoces a alguien O cuando Cuando de repente alguien entra Y dice Yo creo que puedo conectar con él Una cosa de cuando Perros que se huelen y tal Pues Fue así Porque yo también lo recuerdo así con él En realidad era De hecho me acuerdo En el comedor Antes de entrar al comedor Universitario Bueno, de la residencia universitaria De estar esperando ahí Y ya Pues uno dijo una cosa Yo dije otra Nos miramos Y esa conexión Que no se puede explicar Que es de Hostia Aquí hay alguien gracioso Que yo creo que Me voy a compenetrar con él Y tal Y yo creo que Más que pintas externas Él vio esa pinta De Este Lo cuelo Lo que decía era Como que No digo que era gracioso Tú lo mirabas Y sabías que era gracioso Aunque no lo hubieras oído Pues mira que bien Sí, sí De algo me ha servido Claro Joder, sí Le has sacado partido Además En esto Cuando Cuando estabas en la universidad Porque yo te he oído decir Que estando en el colegio Si que eras más Como oculto Más Tranquil y tal Pero en la universidad Te desataste un poco más Quizá Sí, pero También con su proceso Y es algo que lo sigo haciendo Es decir Yo necesito un proceso De No de adaptación Sino de De yo poder soltarme Y mostrarme Como yo considero que soy O sea Yo soy una persona De Muy de puertas para adentro Y Y Y mucho más introspectivo De lo que puede parecer Y mucho más ¿Sabes? Entonces Cuando yo Conforme he ido haciendo adulto Yo ya sé quién soy Tú tienes tu personalidad Pero Necesito también saber Cómo me ven los otros Y En el medio en el que estoy Quiero decir Yo llego a un sitio Y yo Voy a trabajar durante Una semana O tres meses Y yo voy Bueno Voy conociendo a la gente Porque no puedo llegar allí Como un elefante En una cacharrería Cosa que Que no me gusta De otros Claro Es decir Que cada uno ya hace lo que quiere Pero me refiero que Creo Creo en En la adaptación De decir Yo llego a un sitio Yo tengo que saber muy bien Dónde estoy Si digo una cosa Si yo el primer día Empiezo a hacer cosas Que son bromas Que tienes ya muy privadas Con gente que te conoce muy bien Y por lo tanto Ese mecanismo ya funciona De una manera No puede llegar a alguien Que te escucha por primera vez O alguien Soltando una broma O soltando una gracia O algo que no te puede pillar Entonces Como yo No me gusta producir eso Yo voy observando Y cuando ya veo Ah vale Este palo Este de otro Y me voy un poco En Digamos Metiendo En vereda Entonces Es como Antonio Banderas En el guerrero número 13 Que Está ahí en plan Ahora entiendo vuestro lenguaje Claro Se va introduciendo Diciendo Vale Entonces yo Yo soy como Como muy Como muy gato En ese aspecto O sea Voy así despacito Y luego al fin ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces También da pena Porque cuando ya se va Por ejemplo Un rodaje se va acabando Es cuando más confianza ya tienes Cuando estás muy a gusto Y dices Claro Es que he ido muy poco a poco Pero porque Por mi condición Soy así Y ya está Un sitio te habéis visto Bailando por los pasillos Con la peluca rubia De Super López Haciendo Así Con Alexandra Claro Exacto Joder Sí, sí Sí Cuando Imagínate Eso ya era El dos séptimo diar Y fue un rodaje A lo mejor de dos meses y medio O sea que Y por cierto De peluca nada Que era mi pelo ¿Era tu pelo? Era mi pelo Sí, sí Te lo rizaron Te lo tintaron Sí, sí, sí Es que claro Yo con Con Javier Ruz Caldera El director Hablamos de Oye esto Me dice Estoy pensando Que lo hagamos con tu pelo real Dice Porque además siempre Y yo Es verdad que yo Yo me lanzo a la piscina siempre Y yo Le decía Por mi fenomenal Porque joder Pues así Va a ser mucho más cómodo Para todos Para mí Porque llevar una peluca Mucho tiempo Es muy Muy cansino Sí, sí De hecho yo he tenido En algunos rodajes He llevado peluca Y te genera dolor de cabeza Incluso Porque son muchas olas En las cuales tienes Horquillas Y cosas que te Que te tiran mucho Claro O sea Parece que no Pero es así Y entonces Dije Venga vale Si hay que teñirse Hay que hacerse la permanente Yo me la hago Unos meses de mi vida Yo he tenido transformaciones Que no me importa Luego adaptarlas A mi vida normal Lo que pasa es que con esta Fue un poco difícil Hombre No te jodes Y luego salir del rodaje Claro De hecho Te contaré una cosa Yo recuerdo que El día que me hacen Que voy a Barcelona Ya me hacen el cambio de look Yo como soy un niño muy bueno Yo hablo con el peluquero Yo ya había trabajado En otra peli con él Y le digo Pero yo respeto mucho A la gente A los profesionales Que están alrededor Y el peluquero te hace Ese peinado Y te dice Bueno pues esto No sé qué Los rizos A ver Ya me vas contando Y tal Y al día siguiente Yo viajaba A Menorca A una boda Que Además era Sí, sí Era Era la boda Si no recuerdo mal De Sergio Llull El jugador del Real Madrid ¿Vale? Entonces era una boda Muy pomposa No era una boda así En un pueblecito Con nada Con cuatro amigos Era una boda Habría fotos Habría de todo Entonces yo fui allí Dos semanas después Tenía otra Que era la de Canco Rodríguez Con lo cual también Boda de fotos De Instagram ¿Sabes? O sea Como muy de puertas Hacia afuera Y entonces yo Yo me peiné como pude Y era prácticamente Como iba la película Y claro Todo el mundo me preguntaba Yo tenía todo el rato Que decir Que estoy haciendo la película De Super López Soy Jaime Y tal Ah vale Pero tenía que dar explicaciones Todo el puto rato Y luego yo me di cuenta Que en realidad Yo me podía haber peinado ¿Sabes? Con gomina Y así con la raya al lado Y tal Con lo cual Hubiera oscurecido El color Y yo hubiera estado peinado De otra manera Que me hubiera ahorrado Todas esas explicaciones Pero yo por la cosa Decir No, no A ver si se me va a estropear Porque yo Me lo han dejado muy bien Porque yo no sé Tú que tienes el pelo Así un poco rizado Tú te podrías alisar Tú luego te duchas No te puedes alisar Sí Pero con ayuda Pero además falta algo Como una cosa De estas calientes Un instrumental Adecuado ¿No? Te refieres Sí, sí Pues bueno Si hay que tirar de eso Se tira Pero tú lo podrías hacer Pero luego te duchas Y se te vuelve a poner Normal Es lo que me hubiera pasado a mí Yo digo La boda me voy a peinar aquí Así Que se me ocurrece Y yo me peino Como un galán Y aquí nadie dice nada Y al día siguiente Yo me ducho y tal Y vuelvo a tener Mi pelo pelirrojo y tal Para irme a rodar Super López Pero yo era como que No, no A ver si se me va a estropear esto Y por ser tan bueno Pues así estuve en las bodas Tengo ese recuerdo Yo veo las fotos ahora Y estoy ahí Con el pelorizado de Jaime Y Pero bueno Mira que ya está Que así aprendes cosas Y digo Ya lo sé para otra vez Si tengo que hacer otra vez Otro cambio de look Ya sé que puedo un poco Peinarme un poquillo ¿Pero cuándo aprendiste La otra opción? Cuando ya había terminado el rodaje Y ya daba igual Pues Es que incluso Yo creo que meses después O sea Yo creo que Son dos meses totalmente Sí, sí Yo creo que igual En conversaciones que han salido después Ya de De cuando así Porque yo hago así con el pelo Y digo Joder si lo podía haber hecho yo El año pasado ¿No? Cuando rodé la película O sea A todo lo pasado Pero total Pero bueno Ya lo sé para otra vez Pero que has intentado La mayoría de veces Has usado tu pelo O esta es de las pocas veces Que has usado tu pelo Para hacer Porque has tenido pelinando Bastante variopintos Sí En tu catena cinematográfica No, pero mira He usado bastante mi pelo Porque por ejemplo Que hagas y cuentas Bueno Personajes por ejemplo De Perdiendo el norte Perdiendo el este O justo antes de Cristo Son cortes de pelo Pero es Es muy normalito Pero en Torrente Que si tenía Trasquilones Y mechas Creo recordar Eso sí también era real Era una época En la cual estaba yo Con trasquilones y mechas Ese era muy jodido Ese me acuerdo también El día de hacérmelo Al día siguiente Hice un ilustre señor antes En Plató Y también dije yo Joder Que Que creo que compartí Estaba invitada también Ana Morgade Y me dijo Que peinado más moderno llevas Julián Porque ella pensaba Que iba así como peinado Tipo Iba a decir tipo nazi Pero Bueno Como un poco ¿Tú te acuerdas Ralph Fiennes En la lista de Schindler Que iba así con ese Peinado tan Muy muy claro Pero le quedaba guay Porque él era Es Pero De joven era más Súper guapo Y súper atractivo Y decías Hostia que guay Entonces ella pensaba Que iba así como Que guapete Y digo no no Si esto Esto es Claro Esto es por la peli Y Y Si si Ya te digo Si vas por allí Trasquilonao Por la vida Durante también el tiempo Que duró Mira Juan Carlitos por ejemplo Que tenía mullet Eso si eran extensiones Que me ponían cada día Con lo cual al quitarmelas Pues tenían pelo más o menos normal Claro Pero bueno Si si Hacer un personaje como Como Cuco Tío En Torrente Que ya existe Que ya has visto A varios A varios Que fue Gabino Diego José Mota Y O José Mota No 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 Era otro Exacto Exacto Era de ese Un poco de ese gremio Claro exacto Pero no era Cuco Pero Cuco era Si si Ya sabiendo como son las características Que además ha creado Gabino No mucho No se ocurre tal Claro Te lo estudiaste un montón Para que fuera lo más parecido O dijiste Voy a hacer mi Cuco Claro al revés Al revés De hecho O sea cuando Santiago Me lo propone A mi me Una de las cosas Que más me imponían Era eso Digo Es que este personaje Muy icónico Ya para En el cine español Era como El Cuco de Gabino Diego Para la comedia Era que Joder Gabino Diego Está Cuco Una película que era ¿Qué año se hizo esa? Torrente 2 En 2001 O por ahí O así Entonces era como Joder Y yo me lo llevé Como a otro terreno O sea no tiene sentido Yo imitar Algo que había hecho otro actor O sea no tiene sentido Era bueno Las características son las que son De hecho Santiago dice Este personaje tiene Esto esto y esto Son como cuatro cosas básicas Y luego yo Él me dejó también un poco Hacer No No tenía sentido Yo busqué otro tono de voz Otra Otros amaneamientos Otra cosa También para pasármelo bien Y para Y para hacer algo que Que fuera distinto Porque no Ya te digo No hubiera tenido sentido De hecho Recuerdo La verdad es que Lo que son las cosas Porque Ese personaje Yo me acuerdo que en su día Claro Fue muy potente Porque era como Qué divertido estaba Gabino Diego En Torrente 2 Con el personaje Cuco Y tal Y no imaginas Que tú vas a hacer algo así De hecho Tampoco es muy habitual Aquí en España O sea No hay un recorrido muy grande O no hay Ese volumen de películas Trascendentes Para que luego Se vayan haciendo Los personajes ¿No? No es un James Bond Que luego van a ¿Quién va a ser el próximo James Bond? ¿Quién va a ser el próximo Cuco? O sea Es el Joker ¿No? Es el Joker Claro, claro Eso es Es como Joder Hombre Molaría que lo hiciera un tercero Y así es como Bueno Pues ya A ver A ver qué aportas ¿Qué pondrías tú El tercer Cuco? ¿A quién? Sí Interesante Pues ¿Qué se te ocurre? Me da un marrón Sí, sí Es verdad No, pero Una birra mientras ¿Quién podría ser El tercer Cuco? Claro Igual hay que buscar a alguien También así Un poco De mi edad O incluso más joven Sí A ver Podríamos ser un ¿Quién? Sí No me viene A ver Yo tengo Y que sea actor De comedia solamente O que pueda Porque también molaría Ver a alguien ahí A ver Hay alguien Que a mí me viene a la cabeza Que es de Es un chaval Que lleva mucho tiempo Haciendo comedia Pero todavía no es mainstream Pero va a ser Que es Lalo Tenorio ¿Lo conoces? Me suena Me suena Yo creo Él tiene un buen yonki Hace un buen yonki ¿Ah, sí? Sí Creo que ahí sería un buen Él puede ser Es un buen mundo Mira, me estaba viniendo también David Verdaguer No se prodiga en comedia Pero él es un tío muy divertido Sí, pero sería un Cuco en plan Que da miedo Claro Lo que pasa es que Él lo haría creo que Demasiado, demasiado real O sea, demasiado de Hostia, han pillado un yonki de verdad Sí, sí Pero él es muy divertido O sea, David tiene mucha comedia Lo que pasa es que Ha hecho muy poquita Sí que es verdad En el cine Pero él, vamos Es un tío muy divertido Y tiene mucho talento para hacerlo Con lo cual Poca y reciente además O sea, como Tiene poca comedia Y además Casi toda bastante reciente Sí, sí, sí Porque él Se ha ido introduciendo Como en ese Circuito Por decirlo de alguna manera De películas más dramáticas O bueno, de otros géneros Con esa voz ¿Qué haces, tío? Ya, es que tiene una voz También muy cavernosa Sí, sí Bueno, pues tendría que Buscarse algo O sea, tampoco Se lo vamos a dar todo hecho Que se lo busque él ¿Te has currado con él? Directamente Mira, con David He coincidido muy poco Pero hice una cosita Que era como una serie de cortos Que patrocinaba Que estaban patrocinados Por una marca Y Pero bueno Fue una cosa Bastante experimental Y luego Estuvimos a punto De De trabajar juntos Y Porque él estuvo a punto De ser Agorastocles Es el personaje Que justo antes de Cristo Es mi esclavo Sí Él era uno de los que estaban Que podía haber sido Y de hecho Porque hicimos muchas probaturas De muchos De probar Amanio con Agorastocles ¿No? Para ver como Que eso también es habitual Y él Estuvo cerca de Yo creo que no pasa nada Porque lo diga Porque bueno Ya ha pasado y tal Y estuvo cerca Pero todavía no Y joder Me encantaría Algún día Sí, seguramente Hostia, háblame de esto tío De justo antes de Cristo Porque creo que es de Para mí cuando la vi En Movistar Era como Ah, que sabemos hacer series buenas ¿Entiendes? Como Porque siempre parece como Que todas las series cómicas Que salen de España Son sitcoms Que algunas Pues es Súper vanagloriadas Y lleva mucho tiempo Y algunas te pueden gustar Más o menos Pero ver como Este tipo de producción Además Como que ya es más cine Dentro de serie Y este tipo de guión Que es como Pues eso Entre cuerda Monty Python Por esta parte Pero tu personaje Es tremendamente Dramático Sí, sí, sí Y yo nunca Es una comedia En la que tú Eres totalmente un personaje Que vive situaciones Dramáticas constantemente Sí Es que mira Cuando Cuando un guión Está tan fabulosamente Bien escrito Como era este Y esto es un mérito Exclusivo De los dos guionistas De Montero Y Maidagán Y creadores Cuando están tan bien escritos Y tú al leerlo Te ríes tanto Porque me hacía tanta gracia Las cosas que pasaban Y cómo estaban dichas Es que ya Yo Lo hablaba todo el rato Con ellos Digo yo Esto tiene que ser Desde el drama Más absoluto Pues de tío Está pasando un drama O sea Su vida es un drama constante Total No hay que subrayar nada No hay que Y era muy guay Porque llegábamos a ese acuerdo Y ellos estaban de acuerdo Con la manera de enfocarlo Y así es como Había que hacerlo Entonces Yo lo disfruté muchísimo Porque era Un tipo de trabajo distinto A los que había hecho antes Era también comedia Pero era Trabajarlo del otro sitio Y Fue muy enriquecedor Y luego Lo que dices tú Yo voy a Un poco a ondear Esa reivindicación De justo ante el Cristo Porque Pero Quitándome a mí O sea Porque además Los que me conocen Lo saben Que yo siempre O sea Toda la labor que hubo De fotografía De ambientación De atrezo De vestuario Era maravilloso O sea Era Una superproducción Digamos Para una serie De 25 minutos De capítulos de 25 minutos Etcétera Y creo que Que joder Se tenía que haber remarcado más Sobre todo Todo eso Era Que bien y que cuidado está ¿Sabes? Total Y en el sonido también Que es esto De que dices Sí, sí, sí Los soniditos de las cosas De las cositas De las armaduras Esta cosa que no pasa Es que la gente piensa Que No, está grabado Como lo que Lo que estás viendo No, no, no Tú tienes que meter el ruido De como pesan las armaduras Para que parezca que es verdad Además aquí tenemos Gente muy buena en sonido Sobre todo en edición de sonido Gente maravillosa Hace unas cosas O sea que Es una serie muy interesante Que yo creo que Y yo ya te digo Siempre quitándome de en medio Porque Bueno, no me gusta nada hablar de O ensalzarme Yo no voy a decir nunca Pero yo siempre pensaba Que yo como espectador Me hubiera encantado mucho ¿Sabes? Es como que hubiera dicho Joder Qué serie más distinta Más Qué comedia más distinta Y qué bien que se haya hecho Entonces, bueno Es que para mí faltaba Como, eso es lo que te digo Esta parte de la comedia De no ir a la comedia A la comedia directa Evidente Que es lo que me pasó En Movistar además Es que salieron muy cercanas Justo antes de Cristo Y vergüenza Y me parece que Es este punto De vamos a jugar Con llevar colores De la comedia distintos Exacto Uno más es el absurdo Y tal Pero el personaje De Manio Sempronio Si lo pones en un drama Romano Habría funcionado igual Porque su Su forma de actuar Es totalmente Como que todo es Su entorno Es absolutamente absurdo Y eso es lo que crea El contraste Guapo No sé si tú lo veías También De esa forma Totalmente O sea Era De hecho Yo tengo una manera De encarar personajes En los cuales Me fijo Que si siempre En O me dejo Influenciar Con personajes Ya sean del audiovisual O de la literatura O lo que sea Pero que no tienen Nada que ver Con ese género Y aquí me venía muy bien Es decir Si yo casi siempre Hago comedia Yo raramente Me voy a inspirar En comedia Siempre me busco A lo que agarrarme A otro A otro tipo de personajes También algunos De comedia Claro que tengo Obviamente Referentes de comedia Pero muchas veces digo Ah pues este De este drama Me va a venir bien Para esto Entonces aquí Era donde Era el ejemplo mayor Era todo lo que yo pueda absorber De personajes dramáticos Me van a venir bien Por el guión que hay Por las situaciones que se dan Y ya te digo Que lo guay de esto Era que Sobre todo con Con Pemón Montero Y Juan Maidagán Teníamos esa simbiosis Perfecta Y nos entendíamos muy bien Luego Los capítulos Perdón Los dirigió Borja Coveaga Y Nacho Vigalondo Que también los conozco de sobra He trabajado mucho con ellos Y también aportaban Su punto de vista Incluso Iban más quizá A la A resaltar más la comedia Que el drama Que sus yacía Pero ahí estaban también Los creadores y los guionistas Para decir No, no Hay que agarrarse Aunque al final La meta era Por supuesto La comedia Y que hiciera gracia Y yo creo que Eso está ahí Pero Ese contraste Del que hablas Es que es Maravilloso ¿Te costaba aguantarte A veces la risa? Porque estás tú Haciendo escenas Muy dramáticos Cuando se están pasando Cosas muy locas A todo el relo Sí Había momentos Que nos lo pasamos muy bien Porque Muy bien y muy mal Porque muchas veces Cuando encaras Una escena Que es Súper hilarante Pero de repente Te puede entrar la risa A ti A tus compañeros Y eso no avanza Y dices Chicos Hay que hacerla Y sí Hubo momentos Muy complicados Pero al final Te lo pasas muy bien ¿Sabes? Es que hubo un momento Que además lo hablamos Con Javier Botet Que es esta Es la escena Que me dijo esto Que había que repetirla Porque siempre había Alguien que se acababa riendo Y que la tuvo que hacer Al final Fuera O sea Como solo O sabes Como fuera de que hubiera Tanta gente Para que no hubiera alguien Claro Es que además La escena en la que él estaba Que es muy divertida Y que Es que escrito Yo recuerdo cuando lo leí Ya dije Es que esto sale solo O sea Sin quitarle en medio A Javier Ni muchísimo menos Que él está espléndido Y es que lo dice Todo de una manera Que es muy divertida O sea Él está fenomenal Pero aparte Era muy compleja La escena Porque él estaba herido De muerte Con lo que conlleva Eso de cuchillo De sangre De preparativos Digamos Y luego estaba rodeado De mucha gente Era una escena Compleja de rodar Con lo cual Iba todo en contra Para estar aquí A la jauja Y a la risa Y hubo que tirar Ahí de trucajes Que bueno Que son más habituales De lo que parece O sea Muchas veces Se hace así Pero Esa escena Es de la más divertida Sí, sí De logo Sí, sí ¿Qué huyes más tú Del drama? ¿O el drama de ti? ¿Cómo ves eso? Bien planteado Muy bien Creo que el drama de mí ¿Sabes lo que pasa? Que yo Como espectador Yo creo que consumo Mucho más Vamos a hacer englobe De drama y comedia Lo hay muchísimo Porque verá Que sabes que Pero A lo fácil siempre es ir a eso Entonces Creo que consumo Mucho más drama Que comedia Como espectador O sea A mí me encanta Ver Cine negro clásico Thrillers Suspense De terror No sé mucho Pero bueno Cierta película de terror Es decir Mucho, mucho más género Que no es comedia Que comedia Si estuviera Si tuviera un porcentaje A lo mejor sería 70-30 Fácil Entonces claro A mí me gustaría Participar más de eso Porque tú cuando al final Tú ves algo y te gusta Y dices Me gustaría Proyectas un poco Me gustaría hacer algo así Que luego sea capaz No Que te den la oportunidad Que no Bueno eso ya muchas veces No depende de ti De hecho Apenas depende de mí Porque todo lo que llega Todo lo que me llega Es comedia Prácticamente Todo, todo, todo Todo rato Te mandan en base Lo que te han visto hacer Que saben que vas a funcionar Y eso pasa Pero pasa sobre todo A la gente de comedia La gente de drama También Por englobar No le pasa tanto A la gente de drama De repente dice Pues que haga una comedia Y se le propone Porque se considera Que ellos Son muy buenos Que lo son Claro Pero ya está Y que haga comedia Pero al revés Es raro que te den Esa oportunidad Y ya te digo Suele venir más O tiene que venir Más de fuera Que Tú no puedes estar Todo el rato diciendo Además yo No sé nada de eso Oye que aquí estoy Claro, claro Que sepas que No en una escena Que te encuentras Oye que sepas que Se hace drama también Claro ¿Quieres que te haga Y quieres que te haga Y te pones ahí El otro día Y cambias la voz Y dices Guau, guau ¿No? Claro No puede estar así Es eso lo que hay que hacer Quizás es esta Claro Lo que pasa es que yo Voy a esas escenas Y yo me emborracho Y bailo Ya está No estoy a esas cosas Desaprovechas La oportunidad Claro Pero sí que digo Oye que aquí estoy Para probarme Que a lo mejor Luego yo no sé hacerlo No sé Pero yo Al final Tú quieres jugar Y quieres participar Y quieres Porque también es una profesión Que si no Yo me dedicaría a otra cosa Estaría en una oficina Estaría en una empresa Entonces ya que Ya que me lancé En su día Pues vamos a ver Qué pasa Y vamos a probar Con cosas Y por qué no Pero vamos Hay un punto aquí Como que lo hablábamos Con Laura Caballero De que desde el punto Del audiovisual Sobre todo Cuando ya vas al cine Y a la élite De la creatividad Y tal La comedia Siempre se ve renegada Como a un segundo plano Y con todo lo que eso conlleva Con el hecho De tanto directores Como actores Que llevan mucho tiempo Haciendo comedia De alguna forma cuesta Si tú quieres Salir un poco de ahí Por eso mismo Porque se te relega Como De comedia Claro Sí, siempre va a tener Ese San Benito Es verdad que a mí Me cansa muchas veces Y parecemos como Victimistas Hiciéndolo todo el rato Y no me gusta Cuando muchas veces Es que era comedia No sé qué Pero digo Pero luego Objetivamente tú te pasas Y dices Pero es que es verdad Es que es una pena Pero es verdad Que siempre está como más de lado Y más En todo lo que es Es que no sé cómo decirlo Que no suene a victimismo Pero es como Bueno Vamos a hacer cosas serias Y serio ya es Cosas que no son de Ja, ja, jiji Ya lo serio Y dices Joder, pero ha habido Muchos ejemplos de Y la comedia Muy sesuda también Y muy Total Y luego Hay muchos subgéneros Ahí dentro O sea Algo que tiene Tanto subgénero Y tanto que decir Y tantas caras Que ha dado La comedia en la historia Eso no puede ser Un asunto baladí Eso no puede ser Una cosa de Eso se hace fácil No, no, no ¿Cómo que se hace fácil? Eso no Una de las cosas que defiendo Es que muchas veces Y está muy bien Que digamos Este es que tiene una vis cómica Que es que te A mí me lo han dicho muchas veces Y lejos de que me mole Algunas veces hasta me da rabia No me molesta Pero me da rabia Claro es que dice Hola Y ya te ríes Y digo Pero yo también Me preparo los papeles O sea Cuidado Yo también me los preparo Igual que ese Que va a llorar En una escena Que a lo mejor Yo no sé llorar Igual que él Pero Que yo me O sea Que yo no Que esto no es así De pum Y ya O así Y ya está Y se van a reír No, no Que tú te estudias Que tú miras Que tú pruebas Esto, lo otro Que tú te dejas influenciar Para ver cómo tú puedes Crear otra cosa O sea Yo me considero Que yo trabajo Para hacer eso O sea No sale así Solo Con lo cual Que yo tengo Que yo puedo tener Biscómica Si es que la tengo Pues oye También bien Que bien O que suerte He tenido para eso Si fuera mecánico Y solamente Pues arreglar Los coches Pues no me serviría Para nada Pero me estás sirviendo Oye Tengo un terreno Ganado Que bien O sea Lo agradezco A quien sea Por evidencia Claro Pero luego yo También tienes que Trabajarte lo tuyo Y yo considero Que lo hago Y yo Y todo Cuando yo digo Cuando hablo de mí Hablo de Un poco de la representación De Entonces Vamos a darle también valor a eso Porque las cosas se preparan Y la gente escribe un guión Y se Vamos Yo ahora mismo en rodaje Es verdad que casi todo He hecho Casi todo lo que he hecho Es comedia Pero no veo ninguna diferencia O sea No veo que un rodaje De una película de comedia Al rodaje de Zelda 211 Sea distinto Todo el mundo está allí Todos son profesionales Su departamento Eso toman súper en serio Con lo cual No sé dónde está la diferencia Claro Depende de producción En plan ¿Dónde están los Ah bueno Claro Y con las gafas de grucho Diciendo ¿Sabes? Dicen No, no La gente está ahí Trabajando Claro, claro Sí Y en esta evolución Tío Que dices De tu trabajo Como actor De trabajarte Sí que ves Que desde tus primeros papeles En Peris Hasta ahora Como los dejes Chanantes Podemos decir Van desapareciendo Y no sé si hay una Voluntad de eso O si simplemente Ha ido pasando Pues no sé si Porque voy a Juancar Litros ¿No? Y ahí ves mucho Que es un personaje Que podría haber encajado Perfectamente En la hora de Chananche Que tiene mucho Vicentín Que tiene mucho De estas cosas ¿No? Claro Y cómo vas abandonando Ese tipo de personaje Y de corporalidades Y de formas de hablar Para ir buscando Otras cosas No sé cuánto tiene De eso Yo creo que No tiene nada Premeditado Tiene La madurez de la vida Yo creo O sea al final Lo has dicho muy serio esto Sí No quiero que suene O sea La madurez de la vida Que suene así Tan De sentencia O tan Tan solemne Quiero decir Que al final Tú vas cumpliendo años Y cualquier persona Que ¿No? Que estemos Los que estamos aquí Los que nos ven Que van cumpliendo años Saben que Que todo va cambiando Y todo se va transformando Por una manera Una cuestión Que es así O sea la vida Está hecha así Entonces Profesionalmente también Yo Por ejemplo No controles O pagafantas Son películas del inicio Que yo a lo que A lo que me podía agarrar Era a lo que A lo que estaba haciendo En ese momento Que era Chanante Muchachada Tal Cuando hacía stand up Y dices Claro Tú te estás agarrando a eso Años después Has ido haciendo otras cosas Has ido conociendo a otros Has ido experimentando otras cosas Que ya tienes una paleta Digamos más grande A la que agarrarte Y decir Ah pues me voy a quitar esto Y voy a poner otra cosa Sí Conservando tu esencia Porque eso es inevitable Y eso la tiene todo el mundo Y todos los actores y actrices O cómicos Entonces Al final No es una cosa Permitida Decir Yo me voy a quitar eso No, no Ni mucho menos Yo estoy Orgullosísimo Y muy contento De haber empezado una cosa De manera así como de rebote Y luego ya ir haciendo tu camino Entonces Luego también es verdad Que claro Van pasando Van pasando los años Y también va viniendo gente nueva Que escribe cosas nuevas Y no todo el mundo Ya está pensando en Vale Este Era el de la hora Chanante Vamos a hacerle algo así Lo sigue pensando Pero también luego Todo se va transformando Es lo que te decía al principio Todo se va transformando Y tú vas buscando otras cosas Y no es De ninguna manera Premeditada ni nada Es que te sale así Por propia madurez interna Yo creo Pero es que para mí Por ejemplo De la hora Chanante Y de la hora Chanante Que es verdad Y lo hablamos con esto Que a veces lo mezclamos Porque los fans de la época Pues pensamos que esto Era la hora Chanante Pero de repente Era de la hora Chanante Y lo mezclamos Pero personajes como El hombre asqueroso Como el hombre más asqueroso ¿De dónde sale esto? Porque es como ¿Cómo sale esto? Sí, muchachada Pues como salían Casi todos los personajes En aquella época De momentos internos nuestros O sea O la mayoría salían así Ese en concreto Era de estar jugando Yo hubo una época Que conviví con Bueno, hemos convivido muchos Y conviví Esto ya era en Madrid Con Pablo Chapella En un piso Compartía Luego vino Raúl Cimar después Luego, claro Pues había fiestas Y o cumpleaños Están los que venía Ernesto Venía Joaquín Venía Bueno, muchísima gente De la época Venía Víctor ¿Están por ahí? Sí, igual se ha ido Se ha ido Están por ahí bebiendo Y entonces, claro Ocurrían cosillas internas De bromitas Que luego Decíamos ¿Y si hacemos un personaje de esto? O si hacemos un sketch de esto ¿No? Entonces en concreto Era de Yo creo recordar Jugábamos a Play A fútbol A un videojuego de fútbol No sé si era el FIFA O el Pro Y entonces, claro Para regodearnos Del uno del otro Sobre todo con Chape Era Cuando le metías gol Al otro Tenías que hacerle algo O sea No solo ya Bastaba con haberle metido Un gol Sino Le hacías algo Alguna cucamona Alguna cosa Entonces él hacía mucho Una cosa Con el pie Que me hacía así Como una garza Y me lo ponía así El pie aquí Hacía así Y yo empezaba así A hablarle así Como que diera asco A comentarle el gol De una manera asquerosa Empecé así Así con eso Hablar ahí Te he metido en quelita Y no sé qué Que le diera más asco Y ya no solo Que le hubiera remontado Ese partido Encima le estaba hablando así Y tal Y al final Digo Hostia De esta manera Digo Joder Un hombre puede ser muy asqueroso Solo con oírla hablar Tío No solo que Que mal huele Que mal viste No no Que vaya impecable Pero que de asco De la manera de hablar Ya está Y surgió un personaje Y te hacías unos sketches Y tal Y muchos incluso Surgían en el propio rodaje O sea Recuerdo por ejemplo Un sketch El señor Me llaman Conejo Sí Hostia No sé si lo recuerdas Sí, buenísimo Pues yo hice Yo estaba caracterizado Maravillosamente Por los chicos De Plan 9 Entonces Sí, sí Pues de Conejo En unas continuidades De Mayra Gómez Ken Creo recordar En la cual Se hace una parodia De Alicia En el País de las Maravillas Donde yo era el conejo Entonces en los En los descansos De ese día Estabas ahí De chachara y tal Y entonces pues hacías Pues hacías tonterías O al verte disfrazado Así empezabas a Porque no podíamos Parar de decir Chorradas Y hacer Y de jugar Y de improvisar Y tal Y de ahí surgía El hombre que es Que es Conejo Y puede tener una vida Muy jodida y tal Entonces Venga va pues Vamos a ponernos con eso Para otro sketch Entonces Era guay Porque todo se retroalimentaba Y todo nacía De cosas que ya Que hacíamos Sobre la marcha Por ejemplo La de Conejo Ya es drama Sí Ahí ya ¿Ves? Por eso yo disfrutaba Tanto con esos sketches Porque yo sabía Que eran comedia Y que iban a provocar risa Pero a mí me gustaba Jugar A la intensidad Y tal Porque era al final jugar ¿Sabes? Es que para mí Otra de las más dramáticas De Esto creo que de la muchachada Nui Es la del peluquero Y el Claro Sí, sí Otro gran ejemplo Sí, sí Muchachada Eso es un drama Porque Y como cierran Total Hombre Que la puerta abriéndose En plan Y fin ¿No? Es un puto drama Pero claro Lo absurdo del planteamiento De lo que está pasando Lo convierte en comedia Evidentemente ¿No? Y a qué Que os identifican Como actores cómicos Claro Pero es un puto drama Sí, ahí era El truco de que tú eres consciente Un poco Lo que te decía antes Y a lo mejor algunos dirán Qué tramposo Pero bueno Eres consciente De que tú tienes Cierta vis cómica O cómo se te ve a ti Claro, en ese momento La gente que veía el programa O que nos seguía Era, bueno Nos tenían muy identificados Y dicen Estos son Los payasos de muchachada ¿No? Entonces Digo Es que yo por mucho que haga Que quiera jugar aquí al pachino Siempre se van a reír Con lo cual Tú tienes esa ventaja O sea, es como cuando Yo a Kobeaga le decía muchas veces Digo Yo Si voy a hacer una escena de baile Contigo en una película Yo voy a pensar Que estoy bailando en West Side Story Porque como yo no estoy formado Para bailar Porque yo sí te puedo Yo te puedo hablar Yo sí estoy formado En música clásica Te puedo hablar En serie de música clásica Pero de danza Pero de danza no sé nada Yo no he bailado ni nada Entonces Yo sí Si me pongo aquí a bailar ahora Voy a provocar risa Porque yo no soy O nadie me ha visto No, es que este le vi yo En West Side Story Cuando se hizo en el West End En Londres y tal No, no Es Va a provocar risa Con lo cual yo voy a pensar Que estoy haciendo West Side Story Porque por mucho que lo piense Nadie va a decir Qué bien baila Y qué serio No, no Va a provocar risa Pues aquí pasaba eso Por mucho que yo piense Estoy haciendo aquí Algo intenso Estoy haciendo Soy Tom Hans en Filadelfia Digo va a provocar risa Con lo cual Era guay Y a la vez A ti te divertía más todavía Porque estabas haciendo otra cosa Bueno, no sé Yo esos sketches Que ya eran más propios de muchachada También por lo que te digo antes Porque al final Luego todo va evolucionando Ahí nos prodigamos más Ese tipo de sketches Que provocábamos otras cosas O nosotros Buscábamos más dramatismo Cómico O comedia dramática Como quieras llamarlo Y eran con los que más disfrutaba yo Pero vamos Sí, sí De lejos Tenías como dentro De los sketches que te tocaba a ti O que se te ocurrían Había bastante libertad Para cada uno A aportar su Oye, yo quiero hacer esto Vamos a hacer algo Que sea de este rollo Sí Sí, sí, claro Porque Lo bueno es que había Éramos O somos Personalidades Distintas Ya no solo Personalmente Sino profesionalmente También Con inquietudes distintas Pero luego a la vez Que se compenetraba mucho Y con muchas conexiones Y eso Pasó Porque pasó Y ya está Eso no hay que dar explicaciones Porque lo que te digo Cuando conoces a alguien Y haces migas Y cuando conoces a alguien Y no las haces Y ya está Entonces nos valíamos mucho de eso De que cada uno luego Tenía su punto de vista Y eran locuras Que unas podían sonar A lo mejor unas no encajaban del todo Y siempre Claro que tenía que haber alguien ahí O sea Joaquín Que empezó Con esto en Charante Pues al final Le da al director Y tenía que haber alguna figura En la cual Filtre o acabáis de decir Pero siempre se ponía todo También muy en común Esto como lo veis Esto encaja Esto no Y luego Sobre todo Lo que te digo Incido en que Era punto de vista Que siendo Muy heterogéneo todo Luego cada uno Tenía su manera De abordar O de pensar cosas Y claro Pues Era maravilloso Porque así había Más colores también ¿Sabes? En la comedia Me voy a redimir aquí En una cosa que hice mal Con Ernesto Sevilla Porque es que dije Dije esto Y tú me vas a querer matar Como músico Pero dije Los Que en Ahora están antes Muchachanuy Erais Yo dije esto Dije Erais los Beatles Sin gringo ¿Sin gringo? Claro Era sin ringo O sea como Pero que no hiciste Por hacer ninguna gracia No, no, no Lo dije Y yo sé que es ringo Pero bueno Dije esto Lo dije dos veces Ah bueno Pero tampoco Es un lapsus Es un lapsus Que dije dos veces Y Berto Romero Me escribió Dos días después A las once de la noche En plan Has dicho gringo Así que En dos años Es un fallo Imperdonable Hombre Los que son muy de Beatles Se lo tomarían como Que tiro la cerveza Claro Yo mi respuesta fue Que hay un cantante Que se llama Gringo Star Que hace rock Loco ¿Vale? En fin Pero me Me vuelvo A esta expresión Que erais esto No había Era un grupo En el que no había Pata floja O alguien que esté Apoyando Para que funcione Y que sea tal Como que todos teníais Vuestra propia Personalidad Muy única Pero que encajaba Perfectamente Dentro de un grupo Homogéneo Pero a la vez Muy diferenciado Entre cada uno Claro Porque de esa manera Tú confiabas También mucho En el resto O sea Ahí Uno de los aprendizajes Que tuve De esa escuela Llamémosla Es que Tú al final Confiabas mucho En tu compañero Y de repente Decías Yo voy a hacer esto No puedo brillar yo Sino que le voy a dejar En bandeja algo a él Que lo va a rematar Porque sé Cómo remata estas cosas O sea Había cosas que Que te iba a hacer Raúl Que sabías que te lo iba a hacer Raúl O Carlos O Areces Que dices Es que voy a hacer esto Y él seguro que va a hacer Una de sus pausas O de sus miradas Que te vas a morir Y se lo brindas Y él te lo brindaba a ti Y otra cosa Porque sabíamos cuál era nuestro fuerte De cada uno Entonces era como Salto Con red Porque sabías que iba a haber siempre Algo que te iba a sujetar Y no tenía que Al final no tenía nadie que decir Esta es la línea ¿Sabes? Cuando he dicho antes lo de él Porque en todo trabajo Claro que tiene que haber eso Pues Alguien que se erija Un poco de director O de Pero eso es habitual Porque tienes que hacer un poco Delimitar ciertas cosas Sí, sí Pero luego Creativamente O a la hora de actuar Pues cada uno sabíamos Que el otro Iba a saber lo que tiene que hacer Y ya está Entonces Era muy guay Porque confiabas en eso Y salía Salía y ya está ¿Para ti esto? Al tener una formación De conservatorio Y de muchos años Dedicándote a un arte ¿Es fácil cuando entras En actuación O en comedia E intentar verlo Como un lenguaje E intentar entender Ese lenguaje De la misma forma Que tú has aprendido En conservatorio Otro lenguaje No sé si Esa pregunta tiene sentido Sí, sí Te pido otra Sí, sí la tiene Tranqui, tranqui No te preocupes Que yo Vale, sí Pues mira Digo, esta está caliente ya Sí Ya me voy a traer otra Eso tiene más sentido Del que crees Y Pero Pero me costó también Encontrar La manera de De vincular una cosa con otra ¿Vale? Ahora ya la veo muy clara Y ya digo Joder, es que es así Y estos Sobre todo me pueden entender Los que tienen formación musical Sobre todo en el conservatorio Cuando yo Yo No solo en la época De conservatorio Es desde niño Yo estoy vinculado Siempre a la música En escuelas de música De los pueblos En la banda de música Que es una gran escuela Donde un director Te enseña ciertas cosas Y tal Aprender los compañeros Yo iba haciendo ese recorrido Y luego ya vas entrando En el conservatorio En toda esa época De conservatorio Hasta el superior Aquí en Madrid Donde has tocado Con muchísima gente Has hecho formación En música de cámara Has tocado en sinfónicas Con coro Con banda de música Con orquestas Y tú vas aprendiendo Muchas cosas Y es un lenguaje Que es un musical Un lenguaje riquísimo Y que sirve mucho Para la condición humana Al final es otro lenguaje Es como saber Inglés, francés O árabe Al final Gracias Francesco Gracias Francesco Que nombre Es italiano Se parece a cigala Pero es italiano Entonces Yo estoy muy orgulloso De mi formación musical Porque he aprendido Otro lenguaje Que es un lenguaje distinto A Ya te digo A otros Pero es un lenguaje Al fin y al cabo Con el que te comunicas Con el que te comunicas Con otras personas Puedes escribir algo Puedes transmitirlo Puedes transmitir un arte Entonces cuando yo Empecé a hacer la La No me gusta decir Bifurcación Porque también Me sigo sintiendo músico Pero un poco Pentafossil Empecé a adaptarme A otro medio Al principio fue un poco Incluso pasé un año Muy Muy jodido Mentalmente Porque en el año En el cual estoy haciendo Un cambio de una cosa a otra Y estoy decidiendo Un poco con mi vida Porque me ha picado muy fuerte También el bicho De Estas cosas que estoy haciendo Con Laura Chananti Y me están ya llamando De otras cosas Y que guay Y que mismo me lo paso Haciendo Haciendo el idiota Al final Es verdad Claro dices Haciendo cosas de comedia Y tal Y que guay Y dices tú ¿Qué hago con esto? Pero esa Tuve que dejar atrás Todo lo que había hecho Y todo lo que creía Durante Desde que era pequeño Y eso no fue nada fácil Eso son cosas Son momentos vitales Que luego lo vas a recordar Toda tu vida Y que Y que son difíciles De asimilar Entonces a mí me costó Mucho Hasta que ya di Con la tecla Y incluso los primeros trabajos Ya digamos cuando O sea la primera peli La hubo en Borja Coveaga Que incluso le llevo a decir a él Pero estás seguro Y tal Y él dice que sí Que yo te he visto Que yo quiero que hagas un papel En esto Y digo Es una película ya O sea para mí era Y estábamos haciendo Muchachada en la 2 Pero para mí era Digo Joder pero esto es una película De cine O sea esto se va a ver En el cine Era como Habrá gente sentada Con palomitas Seré capaz Y tal Entonces Aún así Todo Sabes Era como Porque en esa película Estaba Oscar Ladoire Y Kitty Manber Que son de otra generación Y yo decía Esta gente ha trabajado aquí Con Almodóvar Digo Esto que pensarán de mí Y un punto de inflexión Claro fue Que se mueran los feos En ese plantel Estaba Estaba Javier Cámara Estaba Carmen Machi Juan Diego Juan Diego Tristán Ulloa María Pujalte Entonces Recuerdo las cenas Las cenas Por la noche Que estábamos en el hotel Y ellos empezaban a hablar De teatro De cine Yo Yo siempre me ha gustado el cine Y Y he ido aprendiendo cosas Y siempre me he considerado Cinefilop Pero teatro Yo no venía del teatro Yo venía de otra cosa Entonces te hablaban de teatro Y de autores Y de interpretación Y tal Y yo estaba Yo cenaba Yo ponía al oído Pero yo No decía nada Porque yo digo El síndrome del intruso ¿Sabes? Se hacía cada vez más grande Y yo cada vez más pequeño Con él Y yo era Pero ¿Qué hago aquí? Estos que pensarán Y estos que pensarán No pensaban nada Al contrario O sea Javier Y ya lo sabe él Porque Yo cuando llego allí A la lectura Yo Javier Cámara Era como O sea Javier Cámara O sea Hablé con ella Que estuvo en los Oscars ¿Sabes? Y él Recuerdo una cosa Que eso se agradece mucho Y eso se agradece muchísimo Que es A Carmen Machi Le dice Tomándonos una cerveza Después de la lectura Diciendo Que bien Carmen Que va a estar Julián Con nosotros Haciendo la película Y yo decía Pero ¿Cómo? Y lo decía Lo decía de verdad No lo decía de Voy a decir esto Como de mi posición No lo decía de guay Porque luego ya nos hemos hecho muy amigos Y yo sé que Javier es así Que es la hostia Tiene un corazón enorme Y yo digo Que bien te está adoptando Entonces yo dije A ver Si todos estos Han tenido esa formación De teatro Y de Formación académica Que obviamente Claro que viene muy bien Para ser Si tú quieres ser actor o actriz Tener una formación académica Claro que sí Digo Pero bueno Yo vengo del conservatorio Yo También He estudiado A muchos compositores De otras épocas Igual que hay otros escritores O tramaturgos De otras épocas Es un lenguaje Y yo decía Pues yo vengo de ahí Y me empecé a quitar un poco A soltar el lastre Y decir Pues yo vengo de ahí Ya está señores Yo no he llamado No he tirado la puerta A golpes No he dicho A mí dame un papel En una película Oterrajo Yo no he dicho nada de eso A mí Yo tenía la suerte De que me han ido llamando Entonces He ido aprovechando esto Entonces empecé A ver esa simbiosis Y a ver Que igual que tú interpretas Un papel de un guionista Yo interpretaba también Música de Beethoven O de Brahms O de Debussy O de O de Haydn Y tú decías Claro Una cosa que un compositor escribió Y luego yo la interpreto Como yo creo que debe interpretarla O hay un director que me dice Y entonces empecé a unir todo Y yo en la orquesta Me visualizaba en la orquesta Donde tú estás tocando Los maestros cantores de Nuremberg Y el director Y el director está ahí Y te dice como quiere Que se toque una cosa Pero luego tú También tienes una idea De tocar Wagner O de interpretar Wagner Que es distinta Como interpreta Mozart Y luego tienes Al lado de otros compañeros Y lo de la viento de madera Y lo de la cuerda Y la percusión Que está ahí detrás Aquí se tiene que oír la cuerda Aquí Y de repente Vale, vale Claro Todo esto Todo esto tiene Tiene un sentido Y tiene una conexión Y ya Y dices Claro pues ya está Esa ha sido mi escuela Y me vale también Y para la comedia Por ejemplo Donde la comedia Es muy musical Y tiene mucha musicalidad Yo ya me reafirmé Y dije Claro la comedia O sea Igual que la música La importancia que tiene El ritmo La melodía La entonación La musicalidad A fin y a cabo El fraseo Y sobre todo El silencio Los silencios Tío claro Pues esto lo voy a aplicar Y por eso yo creo También mucho En la comedia Porque se tienen que ser así Las pausas Hombre Muy importante Las pausas Los silencios Partir de algo Hacer Y entonces digo Vale vale Entonces claro La música Claro que me ha servido Y mi escuela Ha sido esa Y ya Logré incluso Una paz conmigo mismo Decir Venga va No eres tan intruso Tú te has formado Y no solo te has formado Sino que Tú has seguido Trabajando en ello Has seguido pensando Yo sigo pensando En música todo el rato O sigo pensando musicalmente Mejor dicho Todo el rato En armonía Y no sé qué Todo lo que oigo Imagino melodías Sigo leyendo música Sigo escuchando discos Y todo eso Me está sirviendo También para O sea Es preparación también Para esta película Para esta serie Con lo cual Al final logré unir todo Y Y ya Me quedé tranquilo Para seguir Con este camino Cuando me da la extrapolación También Si vas por ejemplo A la trompa Que era Que era Y es No sé hasta qué punto Sigue este Tocando Bueno ahora te digo Pero viendo como que Ese es tu instrumento Y elegir tu instrumento Es como elegir tu primer Pokémon Al principio del juego Es este Yo soy agua Tío Claro Es esto Entonces También en asumirte como trompa Dentro de una orquesta O de una agrupación Tú sabes tus colores Sabes con qué otros instrumentos El grupo de instrumentos Hay más afinidad Y más posibilidad De encajar Pero también sabes que El género que se toque No importa Tú puedes tocar clásico Como si tienes la formación Puedes tocar bluegrass O puedes tocar no sé qué Claro Pero tú también sabes Cuál es el lugar de la trompa Dentro de lo que vas a hacer Y que a lo mejor alguien Escribe una partitura Que es con trompa Protagonista Fantástico Pero no sé Era por sumar a la extrapolación No, no, no Me encanta porque Además lo hace muy bien Y tienes toda la razón En lo que dices De hecho La trompa te diré Que da lugar a miles de chistes Incluso internos En el conservatorio Donde había chistes internos De el que tocaba la viola El que tocaba la trompa Y tal Pero la trompa Por el nombre que tiene Ya se extrapola O sea Va más allá del conservatorio O va más allá De lo endogámico de la música Tú a alguien de la calle Le dices ¿Qué toco la trompa? Ya Risas Que sigue borracho La trompa de elefante La trompa de no sé qué O sea Es como que Que da lugar al chiste Pero la trompa Como instrumento Es de los que más De los que más Casan Con el resto de instrumentos Son más versátiles Sí, sí, sí Pero Es así O sea Con Con la cuerda Por supuesto Con su compañero de viento metal Pero con la madera también De hecho El quinteto de viento Son cuatro instrumentos De viento madera Y uno de metal Que es la trompa Ahí es raro Que O sea No sea lo mismo Con un trombón Una trompeta Una tuba La trompa Se empasta muy bien Con Con la cuerda también Pero incluso Incluso con la voz O sea Yo recuerdo Sí, sí O sea De tocar El líder de De Schubert Creo recordar En los cuales había piano Voz Y trompa Y dices Esto ya Meter ahí un saxo O una trompeta No sería lo mismo O sea La trompa Tiene un timbre Y un sonido Claro Que va Que empasta mucho más Entonces encima El instrumento Que yo Que yo he tocado siempre Y ha sido el mío Me daba la clave Para 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 ser versátil Y luego Lo que dices tú Yo he tocado mucha clásica Que dentro de la clásica también Como lo que decimos En el comedia y drama Parece que se engloba todo Tú dices clásica Mozart Me tomen Ya está Es clásica Ahí O sea Dentro de la clásica Se engloban un montón de Porque no hablo de clasicismo La música clásica Como se conoce popularmente Hay siglos de música Hay siglos Hay música muy distintas Con lo cual No nos quedemos Pero lo que dices Lo que decías tú antes Yo podía tocar Wagner Y luego Tocar una canción con Joel O con Marlango Cuando te pedían Ah pues vente Y te tocas algo en el disco O en el concierto Y yo ver Que yo podía acoplarme a eso Decía Vale, vale Me Me adapto Y me Y puedo hacerlo Con lo cual Me puedo adaptar a otras cosas Porque También Una de las cosas que Que se suele decir Y también Nos hace muy mal a nosotros Porque nos creemos Más intrusos todavía Es Y va un poco Con lo que te decía anteriormente Si yo no me he formado Como actor ¿Qué hago interpretando? Y digo Yo puedo decir Con conocimiento de causa Que yo Conozco a muchísimos músicos Y he estado en el conservatorio Y lo conozco de dentro Y las orquestas Y las bandas Y los grupos de cámara Y yo sé Que había músicos Muy académicos Que luego no le podías pedir Ciertas cosas Hombre no Y oíte fuera de la partitura Sobre todo O que de repente decía Este no es músico Este le han enseñado música Pero no es músico Músico es este Y yo eso Lo tengo muy localizado Con lo cual Por eso digo Oye No sé Cada uno Siente que puede decir las cosas De una manera O hasta donde puede llegar Y hay que dejarle también Porque Las profesiones artísticas Al final son así también ¿Sabes? Es Bueno Y te lo tienen que comprar Y si no te lo compra nadie Pues oye Dedícate Vete ahí por una huerta Y ya está Pero si te lo van comprando Pues algo habrá ahí ¿Sabes? Con lo cual Yo eso Me quedo muy tranquilo Totalmente Yo tengo un colega Que es un saxofonista De jazz Espectacular Y nos conocimos Desde pequeños Y en la banda Que haces a los 15 años No sé qué Y luego Él ha hecho una formación Fantástica Y yo soy músico Que toco en bares Y hago mis mierdas ¿No? Y yo recuerdo Traerlo Que venía a Barcelona Oye vente Y tocamos Y acabar Y estar rayado en casa Diciéndole Es que ves tío Lo que me jode Es que toco contigo Y sé lo que es un músico De verdad Pero yo no Y él me dijo Tío ¿Cuánta gente había ahí Cantando lo que estabas tocando? ¿Cuánta gente había contenta? ¿Cuánta gente había borracha? Ya está Olvídate De que no hayas ido Al conservatorio nunca De que no sepas leer Claro Una partitura Músico Actor Sea como sea Si el público lo recibe Como que le estás cambiándole algo En ese momento Ya estás haciendo la magia Ya eres el chamán Ya estás haciendo Lo que tienes que hacer Sí, sí, sí Totalmente Yo creo en eso Sí, sí Y con Javier Cámara Que además estuvisteis en Los Quién Y en Fede Tarras Y tal Aprendiste de él Alguna cosa Como tuviste estas charlas En plan de chaval Yo que llevo un tiempo aquí Te voy a contar un poco Sí, claro Ya te digo Cuando Mira Antes de De que se mueren los feos Que es cuando ya nos conocemos Realmente bien Y trabajamos juntos Yo recuerdo Como de modo Anecdótico Yo había Estaba tocando Con Marlango Estas cosas que tiene Cuando ya te vas introduciendo En ciertos círculos Pues ellos me dicen Sabemos que toca la trompa Talmente Porque nos vendría muy bien Para esta canción Y al final Tocas en algunos discos Algunas canciones Y luego incluso En algunos conciertos Recuerdo especialmente Me paro de la música catalana Y luego aquí en Madrid En el Teatro Circo Price Y en ese Estaban en la grada Miré y estaban Recuerdo Había mucha gente Pero recuerdo A Isabel Coisette Y a Javier Cámara Entonces yo dije Joder que guay Luego en el backstage Estábamos ahí hablando Y tal Decía Que guay Porque me mola Que también me vean Con otra faceta Yo sabía que me podían Conocer por otra Pero yo digo Este chico también toca Y también es músico Entonces a Javier Cuando ya me recibo Con los brazos abiertos Diciéndome eso De que bien Carmen Que está aquí juniando con nosotros Empiezo a ver Que Que al final Lo que prevalece Es la persona Por encima de Que no es desmitificar Ni mucho menos O no es decir Pero dices Joder Lo que prevalece Es la persona A mí Es que yo Por suerte He tenido Y tengo una familia Tengo unos padres Unas hermanas Que son muy buena gente Y me han enseñado Unos valores Que digo Que por eso soy un enamorado De las buenas personas Yo soy un enamorado De las personas buenas De las personas sensatas Las personas educadas O sea Eso es lo que creo yo En la educación En la sensatez En el buen rollo Entonces Javier me transmitió Eso desde el primer momento Y recuerdo un día En el cual Hay uno de los parones Que hay en los rodajes Y estábamos en una casa O estaba rodando una escena Y tal Y entonces había unas habitaciones Y le decían Pues aquí si quiere ir a descansar Y tal Y hacía mucho calor Y él estaba Con una camiseta De personaje De Camiseta de tirantes De esta tímila de albañil Blanca Y estaban calzoncillos Y estaba en la cama Y decía Tómate aquí Julián Y digo Claro Y le digo Me voy a tumbar con Javier Cámara en calzoncillos Y dice Tómate aquí Eres tonto Estamos ahora en ordinar Ya para hacer la otra escena Y yo estaba ahí tumbado Y le decía Claro Es que Esto O sea Yo creo en esto Al final Yo no creo Que está muy bien Las alfombras rojas Y todo eso Y los trajes Al final Esto es lo que Claro Pues un tío está ahí Trabajando Tiene calor Está con calzoncillos Y le ofrece a su compañero Que se ponga ahí Entonces Son lecciones Que ya se te quedan Para siempre Y yo Se abandona la distancia Pero yo Bueno Luego me han pasado los años Y tú ya Eso lo tienes ahí Para Con otras personas Que van viniendo luego detrás Y dices tú Oye Esto al final Somos aquí Lo mismo Y ya está Total Y además En la de Estás pensando Que tú eres una persona Que yo te he oído decir Como que la política Ni te va Ni te viene A la hora de hablar No de que en tu vida Lo que sea Pero de hablar de esto Y te metes en una peli Que en la mayoría De ruedas de prensa De hablar luego Vas a tener que hablar Indirectamente política Que es fe de Tarras Porque estás hablando De algo que es Directamente político Y te metes en eso ¿Tenías algún tipo de miedo Cuando entraste en el proyecto De que ¿A dónde podía derivar esto? Ninguno Porque Entiendo perfectamente Que pueda tener Esos tintes políticos Y al fin y al cabo ETA Vamos a decirlo así Es una cosa Que ha formado parte Desgraciadamente De la historia de España Totalmente Y que ha estado En la sociedad En la política Pero Esa película Estaba concebida Como una comedia Entonces esto Esto es que tiene que quedar Muy claro Y entonces como Borja y Diego Que son los que Creo que la escribió Esta en concreto Diego No sé si a la limón Con Borja Pero bueno Borja Goveaga la dirigió Tenían claro Que ellos estaban Haciendo una comedia O sea No estaban haciendo Ninguna cosa Ninguna cosa panfletaria De concienciar Mirar la política O las cosas Que ha pasado En la sociedad Era provocar la risa Sí, sí, sí ¿Qué utilizamos aquí? Igual que a ver Para comer esto Un tenedor y un cuchillo Pues aquí Para comer Un comando de Tarra Que es absurdo Porque uno es de manchego Y no sé qué Ya está O sea No le De verdad No le busquemos Tres patas al gato No rasque Es una comedia Es unos ingredientes Para hacer una comedia Entonces como ellos Lo tenían como creadores Tan claro Y nosotros como intérpretees Tan claro Estamos muy tranquilos Y fue un rodaje Maravilloso Súper divertido Seguimos todavía comentándolo El comando Que nos seguimos llamando Gorka, Miren, Javier y yo Joder, qué bien lo pasamos Queríamos haber hecho Después fantasiamos Con una serie Tiene una serie en Netflix Con estos personajes Joder, qué bien estaríamos aquí Meses y meses juntos Entonces en todo momento Pensábamos que estábamos Haciendo una comedia Divertida Y ya está Claro, qué pasa Que vivimos una época Que no es la Esto no lo hemos hecho En los años 70 Donde Bueno, hubieran pasado A lo mejor ciertas cosas En algún periódico En alguna columna Pero no hubiéramos tenido Que leer las absurdeces Que leímos Cuando esto pasó Que eran absurdeces tremendas De Al final una absurdeces Hablar de algo Que no sabes Para mí es absurdeces Por eso yo muchas veces Estoy callado ¿Sabes? Porque yo digo Yo sé de muchas cosas Pero otras prefiero callarme Y ya está O hablarlo solo Con la gente cercana Entonces Aquí se produjo Se produjo Perdón Una avalancha De cosas sin sentido De gente que no había visto La película siquiera Que se iban ya a la ¡Eta! ¡Eta! Que han matado! Con comedia con Eta Claro, claro No, es que no es así Vuelvo a lo que he dicho antes No, es que ya está Ya vas equivocado O sea, la base es otra Esto se ha concebido De otra manera Entonces ya está Si viene uno y dice No, no, yo esto Me lo paso muy bien Ya está Pues usted pase Entre Que se fuera Porque no Es que no parte de ahí ¿Sabes? Y luego ya se pone una cosa Que la he dicho varias veces Y que siempre Y que quiero seguir diciéndola Que ya es el ejemplo máximo Entonces esto Se produjo una avalancha Le digo Llegó a haber una columna En un periódico Que era una cosa Surrealista De un tipo Una columna en un periódico Que no la había visto Por supuesto Y se veía claramente Tú leías esto Y dices Esta persona no la ha visto Ha visto un tráiler Y dijo una barbaridad Es increíble Y eran cosas que daban Vergüenza ajena y risa De no sé qué es esta Manchando el nombre Bueno, bueno Unas cosas Entonces Cuando ya se estrena por fin Y vamos al festival de San Sebastián Y se pone Estaba fuera de concurso Pero se pone en el velódromo En San Sebastián Es una sección En la cual se proyecta En el velódromo de Anueta Ante casi dos mil personas Entonces ese día Había dos mil personas Impresiona mucho Porque Son dos mil personas Tú sales a la presentación Lo hacen de puta madre Y muy cuidado Te presentan Luego te pones ahí Y se proyecta la película Una pantalla increíble Y esos dos mil donostiarras Porque Y si no eran todos donostiarras Eran de pueblos Ayacentes Y Puzcuana Vamos a dejarlo así Se partieron Se caían de risa Y se partieron Eso ya Eso ya podría valer Ya como Pero Pero es que Más allá Esto continúa Vamos al hotel Estamos allí de fiesta Y tal Y vienen muchos Compañeros Que son de allí Que viven allí Que están allí Entre ellos Por ejemplo Bárbara Goenaga Y su pareja Borja Semper Y te dicen Que bien Nos hemos divertido Que guay Que hayáis hecho esto Y tal Y el propio Borja Semper Me dice Espero que esto no O sea lo digo Porque me lo dijo Y ya está Dice Es que yo He llevado escolta Para que no me mataran Y tal Y Que bien me lo he pasado Y que película Mar divertida Y tal Entonces yo Digo Es que esto Es tan potente Que tú a eso Le pones al lado Un tuit Anterior De que se estrenó La película De una persona De Elche Diciendo Estaba blanqueando Esta No sé qué ¿Tengo que añadir Algo más O no? No, claro Claro La persona que te dice Que tuvo escolta Para que no la asesinaran ¿Por qué? Porque él sabe Y ya conecto Con el principio Que sabe De dónde parte esto Esta creación La creación Para hacer una comida Con estos ingredientes Ya está No le busques más Porque para buscarle más Ya están otras personas Ya están los políticos Ya están los estudiosos Otra gente que se dedica A los sociólogos Y ya está Nosotros estamos haciendo otra cosa Entonces, por favor Tranquilos Claro, joder Take it easy Claro, claro Vamos a ir chapando Porque tienes que Tienes una agenda ocupada Y tienes que marcharte a lugares ¿Vale? Pero ahora no me quiero ir No, tranqui, tranqui No quiero irme sin hablar de la verbena Porque me parece que es un tándem brutal Que también tuvimos aquí a Dani Martínez Que habló con mucho cariño del proyecto Y también pues quiero ver tu punto de vista De cómo llegaste Y cómo lo vives Porque se os ve como tan a gusto Que mola Bueno, yo creo que ese es el secreto justo Porque Dani, que me conoce también muy bien Él sabe que yo Pues yo soy una persona Muy esquiva Pero en buen sentido No en el malo Eso es lo del gato, ¿no? Sí, entonces Muchas veces Hace esto y tal Y si no lo veo Digo, no Es que yo me veo en otra cosa O me siento en un Y he dicho Y yo casi siempre digo Más no es que sí es Pero vamos Todo el rato Y entonces Él sabe que Que a mí me gusta la ficción Y que soy un amado De la ficción Y que es lo que más me gusta hacer Y lo que más me gusta enfocar Y entonces me Y yo, tío Pero molaría ¿Handa que no molaría hacer así Pues un podcast O una cosa para YouTube Y no sé qué Estamos los dos Y yo, tío Yo no quiero parecer Ni entrevistador Ni Ni mucho menos periodista Ni nada Porque no lo soy yo A ver, a ver cómo me lo Y, tío Estamos los dos hablando Que vienen unos invitados Con serie chachara tal Y digo Vale, si lo hacemos así Y todo eso Venga, vale Y además con él Fluye todo Porque Somos muy amigos Es un tipo estupendo Tiene Vamos, no hace falta que lo diga Tiene mucho talento Muy divertido Y entonces Sabía que iba a ser una cosa De Venga, si lo hacemos así Como para que nos guste a nosotros Y a nuestra manera Vale Entonces Fue así Lo que pasa es que Es algo que ha ido Ha ido pasando por diferentes etapas Externas Porque al final Iniciamos Una primera etapa En cadena 100 Porque son los que nos dieron La oportunidad de hacerlo Y dijimos Bueno, vamos a probarlo aquí Pero no acabamos de encajar Pero por una cuestión De que, bueno Que no nos poníamos de acuerdo En cómo tenía que ser el producto Y yo no acabo de verme Digo, es que esto Yo no quiero hacer un programa de radio O sea, no me siento Yo soy otra cosa Yo quiero charlar Que se grabe Y encontramos otra vía Otra vía en la cual Hay libertad absoluta Pero también ha habido Una pandemia por medio Periodos como el verano En el cual Yo también me puse una peli Y dan otras cosas Que teníamos que parar Y no ha acabado de arrancar Pero tampoco es algo Que nos obsesione Ni muchísimo menos Es que lo estamos haciendo Como por juntarnos Y ya está De hecho Ahora mismo Hemos hecho también un parón Y lo vamos a dejar en stand-by Por esas cuestiones De que queremos Queríamos también Que creciera hacia un lado Que ahora mismo No se puede hacer Por las circunstancias Que todos conocemos Y luego también A su vez Cada uno Pues vamos teniendo Muchos compromisos Y entonces es como que Va a volver a estar en stand-by Hasta que volvamos a hacerla Pero por esa cuestión Porque tiene Una naturaleza tan de Tan nuestra Y tan de Pasar el buen rato Que bueno Cuando se puede hacer Como queremos Lo haremos Sí, porque si no Te cohibe un poco Estás a menos tintas Entre lo que puedo hacer Y lo que no puedo hacer Sí, para estar encorsetado Ya también te vienen otras cosas Y tus trabajos En los cuales tú empiezas a decir Ah, vale Tienes que hacer caso A otra gente Aquí era una cosa nuestra Y ya está Entonces la vamos a hacer ahora Luego lo dejaremos Luego volveremos Y claro que volveremos Pero es eso Es como muy Bueno Muy Me recuerda Sabando las distancias A cuando hacíamos Esmonca La primera etapa nuestra Que es verdad Que ahí Bueno, tú tenías Tu contrato y tal Pero al final era una cosa Éramos más jóvenes También, claro Y éramos más inconscientes Entonces era Hacer aquí Lo que queramos nosotros Entonces Me recuerda un poco a eso Entonces como me recuerda Un poquito a eso Ese espíritu Está bien No perderlo Y tenerlo ahí Te agarras a una cosa Y dices Vale, no todo es Está pendiente De audiencias Taquillas Contratos No sé qué Si no Esto lo hacemos porque queremos Y lo pasamos guay Y ya está Entonces bueno Es una tabla ahí de salvación Qué guay mantener eso Tío Si se puede Sí, sí, sí Claro Yo te tendría aquí media hora más Pero sé que estáis aquí Como está Víctor Que los tenéis que ir a comer ¿Qué hora es Víctor? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Tienes algo más pendiente Venga va Alguna cosa Venga va Dí alguna cosa más Un poquito Un poquito más Te voy a preguntar algo ¿Es algo más personal? Tú me dirás Si te apetece o no Pero por ejemplo En Fede Tarras A mí me costó Al principio Saber que eras tú Porque creo que Eso es lo primero que hiciste Cuando te hiciste La reconstrucción Dental Y entonces era en plan de Hostia Ah vale O sea como enseguida Sí Pero al principio Esto ¿no? Y quería saber Cuánto esto Había pasado a ti contigo De reconocerte Y de decir Esta es mi cara Y soy así Sí, sí No es curioso Pero no sé Si no te mola esto No, no Para nada De hecho Porque al final Es una cosa muy sencilla Y Es verdad que Justo en Fede Tarras Llevaba ya el proceso Muy avanzado Incluso en algún plano Se ve Se ve Invisalign Que llevaba Sí, sí Que es una cosa Que luego en otras pelis Sí me lo quité Pero ahí no Para hacer los planos Me refiero Bueno Mira Al final esto responde Lo primero de todo Es que Si yo hice eso Era absolutamente Por salud No, bueno Imagino que es algo Que llevabas pensando Eso quiere decir Que una cosa Llevaba tiempo Pensando Lo que iba a hacer así Incluso alguien cercano Gente cercana Te podía decir Pero a ver Si te va a cambiar Ciertas cosas Y yo decía Vamos a ver Me va a cambiar ¿Sabes lo que me va a cambiar? Que los dientes Los tengo torcidos Y los tengo como una persona normal Eso es lo que me va a cambiar ¿Lo quiero? Sí, quiero eso Ya está Porque yo soy el que me ve Todos los días en el espejo Y yo quiero eso Es normal Si tú tienes un brazo aquí Y te dicen Yo quiero tenerlo aquí Como las personas normales Y dicen Ah, pues yo te lo puedo hacer Pin, pin Ya está ¿Quién te va a decir esto? O sea, ¿quién te va a decir nada? Pero te diré más Pero incluso si lo hago porque Si no fuera ese asunto Y es porque me sale de los cojones No, si ya está O sea, quiero decir que al final Es como Ya está Y porque sabía que digo Bueno, pero Habrá un proceso de Sobre todo para mí Un proceso de adaptación De que tú te vas viendo Pero al final Un proceso también que iba Que yo entiendo que la gente Claro, tú vas haciendo Vas grabando cosas Que se van viendo con meses de después Y tal Pero yo en el proceso Pues lo vas viendo muy poco a poco De manera que casi Que te vas adaptando cada día O sea, no es una cosa brusca No es una cosa de Una operación que Que luego como las películas Te dices Ya, te lo hemos hecho Quites la venda Y lo haces así Y te da un espejo ¿No? Entonces, claro No fue una cosa De 24 horas Para mí era un proceso De día a día Sí, sí, sí Entonces Pero entiendo que Lo que ha venido después Yo creo que al final Después He seguido haciendo muchas cosas Y al final Es que yo soy yo O sea, es que Yo no soy Unos dientes con brazos Y tal No, evidentemente Que al final Pero, o sea Sé cómo lo dices Y que ya te digo Que yo no Obviamente, claro Que veo como cosas de antes Digo, hostia Fíjate Ahí es cuando Cuando Tienen los dientes descolocados Pero Es que Estoy muy contento Por lo que te digo antes Porque es que Creo que así es como Hay que tenerlos Colocados Lo que me jode es que Lo que me jode es esto Que Y además que En su momento Había visto incluso Comentarios En plan de Ah, bueno Este ya Está en el cine Y es en plan Pero tú no No te harías esto O sea Claro, claro Algo que Intrínsecamente Estás disconforte con esto Y tienes los medios Como para poder Arreglarlo ¿Por qué no lo harías? Lo haría cualquier persona Claro Pero Claro que es verdad Que O sea, lo que pasa Con ese tipo de mensaje Que al final Lo ponen Cuatro personas Que para mí Creo que son personas Equivocadas Objetivamente Ya está Y yo se lo diría Espérate un franquico Si estuviera aquí Digo Mira, estás equivocado Por esto Por esto Y por esto Es como que A ver aquí Es que Es un poco Hablando de lo de Fede Tarras Tío De los comentarios Que dices Claro que Y los he leído Y además Los que lo han hecho No saben hasta qué punto También hieren con eso Claro Porque eso es una cosa Que deberían ser conscientes Que al final Describen cosas Que hieren Y que dices tú Pero es que no sé Quién es Si no te conozco Perdóname Pero por qué estar diciendo eso Claro, porque ¿Qué estoy yo? Claro, claro O sea, que te molesta Algunos realmente indignados ¿De qué? No le quiero dar Mucha importancia Porque ya te digo Son casos puntuales Y para mí Esas personas Creo que están equivocadas Y creo que Se deberían dedicar A hacer otras cosas en la vida ¿Sabes? Afortunadamente La mayoría son gente Muy maja Que te dice cosas muy bonitas Y en la hostia Ya te digo Yo soy un enamorado Del género humano Sensato Educado Y tal Con lo cual Lo que está fuera de eso Que son el que te diga ¿Qué te has hecho ahí? Y yo digo Oye, espérate Es que te han llamado por ahí Y A ver Dile que es que te ha llamado Para que tienes que colocar Allí unas cosas Y ya está Hay un Ibiza en dos filas Claro, otra cosa Tío, ya está No pasa nada Pero esto no se puede decir Esto no se puede decir Porque yo no me imagino Además Decírselo a nadie ¿Sabes? Es que Hay ciertas cosas Entonces, bueno Yo A lo que voy Es que al final Tú crees Tú tienes una esencia Y esa es la que sale Por encima de cualquier cosa Y otra cosa Que me mola mucho Tío De ti Que lo dejaste Que es hacer stand-up Porque además Yo te vi en vivo Es que creo que De las primeras veces Que vi stand-up en vivo O de las primeras cuatro Fue a ti En Valencia En la Olimpia Anda Con un cómico argentino Luego no sé qué Y luego ibas tú Sí, sí Eso era Cuando las noches Le paran un cómico Sí, exactamente Era esto Hace mucho tiempo Sí Hace muchísimo tiempo Pues mírate Diego Weinstein Creo que se llamaba Que era argentino Este tipo hablaba De que Cuando miras cosas en pies De que si eres americano Y miras las cosas en pies Si eres arquitecto Deberían de regalarte En lugar de un compás Unas sandalias Si una movida así Eso decía él Eso decía él Eso es lo que me acuerdo de él Sí, sí, sí Sí, es que este tipo Estaba Debía ser que estaba aquí en España A lo mejor una época Entonces se metió en el circuito Y tal Luego habrá vuelto allí Pero sí, sí Eso Hace años Hace años ya de eso Pero estuviste haciendo Bastante tiempo esto Y dejaste el stand-up Mira, al final Y yo creo que Si alguien ha visto Todo esto entero Toda esta charla Que espero que sí Hay más gente que sí Sí, seguro Lo comprenderá Al principio del todo No era lo que a mí Más me motivaba Lo que pasa es que La entonces llamada Paramount Comedy Tenía un poco la filosofía De sacar a nuevos cómicos Vía stand-up comedy Porque era Bueno, lo más efectivo Lo más Quizás lo de Más pequeña producción ¿No? Al final Más o menos Y entonces era como Bueno, todo el mundo Que entre aquí Pero que haga monólogos Para ver si podemos Descubrir nuevas caras Y tal Entonces yo es que Entré de otra manera Yo era porque Claro, yo ya conocía De antes Sobre todo a Ernesto Ernesto, Raúl, Joaquín Entonces estamos haciendo Este programa Ven aquí Y yo entré de esa manera Pero estando allí Claro, la gente de Paramount Oye, tú ¿Qué querrías hacer? Pero yo es que Yo decía Es que tengo conservatorio Tengo que tocar mañana No sé dónde O sea, era como Yo digo Yo vengo aquí Yo me pongo la ropa de Vicentín Te lo hago Y la de Claudio Y tal O sea, yo esto vale Pero lo otro Pero al final te van Bueno, te convence Te haces tu monólogo Te entras en el circuito Te lo pasas bien Porque al final dices Vale Y te pasan mil anécdotas Y mis cosas Unas buenas Algunas malas Pero muchas buenas Y al final Vale Encuentras una voz Pero que yo tampoco sentía Que era la mía Mía auténtica O sea, no me apasionaba ¿Pero no escribías tú? Sí O sea, escribía Pero las primeras veces Me ayudaban Claro, Ernesto ya llevaba Algo de más tiempo O ya él había hecho alguna cosa Entonces te echaba una mano Ernesto, Ricardo Castella Los que estaban Juan Diego Martín Los que estaban entonces allí Te echaban una mano Igual que se echaban manos A todos Y luego ya tú Pues te escribías tus cosas Que eso derivó luego En la última etapa Que yo vivía algo parecido Fue con Raúl Cimas Haciendo Haciendo como Ya no era O sea, ya no era uno solo Si no éramos los dos Y tal ¿Cómo se llamaba el show, por cierto? Sí, toda la verdad Sobre los hornigueros Entonces eran Escribías y tal Pero al final A mí lo que me encantaba era Ponerme un personaje En una serie En una peli y tal ¿Por qué? Porque al final Era lo que más Me acercaba A eso A la interpretación Y a la ficción Que es de donde venía yo Ahora tiene todo el sentido Con lo de la música De hecho de la música, claro Totalmente Era, digo Pero es que me gusta eso Este personaje tiene que hacer esto Esto lo hago, tal Que al final Tú cuando estás haciendo stand-up También es un personaje O sea, nadie es Nadie es como Claro, nadie es así Tal cual Pero bueno Digamos que No me llegaba a apasionar No me llegaba Yo no llegaba a casa Y decía Venga, voy a escribirme el próximo No, yo lo que quería era A ver si hay otro papel Otro sketch Y hago esto Y un personaje que puede ser así Y peinado así Y hablo así Y eso me apasionaba más Con lo cual por eso De manera natural Yo tiré hacia allá Y lo otro Lo tengo Sí, aparcado Digamos Pero porque Bueno Por una razón Simplemente de eso De no De ya está Fue una época A ver que lo descarto Hacerlo obviamente otra vez Pero era que Que me tira más Lo otro ¿Tú eres consumidor de esto? ¿Consumes stand-up? Por ende No consumo mucho Tengo que confesar Que no consumo mucho Claro, porque no me Bueno, pues a ver Es que tampoco Creo que es natural Lo que digo Que tenemos tantas cosas Que consumir Que de repente No puedes estar a todo Eso es así Incluso si tú eres Un cinefilo O un seriéfilo No puedes ver Todas las películas De la historia Y todas las series De la historia Con lo cual Imagínate ya Para otras ramas Entonces Sí Me desconecté un poco De eso Y sí que consumo Otro tipo de cosas Claro, con lo cual Bueno, desconecté un poquito De Pero bueno, ya está Pero me parece Pero como lo probé Y estuve ahí muchos años Me parece una cosa Muy digna Muy difícil Muy de Joder Me quito el sombrero Todo el que lo intenta Y todo el que se pone ahí Lo hace y tal O sea, sé lo que es eso O sea, puedo hablar Con conocimiento de causa Lo que pasa es que es verdad Que me alejé Por una simple cuestión De que te gustan más otras cosas Y te vas para allá Es una cosa muy natural Y muy normal Lo cual Esto se lo pregunta poca gente Pero es que Y creo que es más Es más proyectar mis deseos Que preguntar algo No te vas haciendo de malo Un malo Un malo en una serie En una peli Sí Seria Me encantaría Un malo De hecho Cuando Cuando hablamos de que Algo que no sea comedia Yo me voy a eso Al malo Al loco Al psicópata O sea, al extremo Porque es lo que más Porque así desfogas Un poquito, ¿sabes? Pero te llaman Estas figuras En la vida real La gente que está trastornada O sea, no que te gusten Ah, ya, ya Sino que te genere curiosidad Sí, por supuesto Esta maldad intrínseca En plan ¿De dónde viene esto? ¿Qué pasa? Sí, yo creo que a todos Al final Por suerte Creo que la mayoría De las personas Que habitamos la Tierra Somos gente La mayoría, ¿eh? Aunque, bueno Igual está un 60-40 ya Está balanceando Por ahí O 65-35 No sé Por ahí andará Pero es como que Gente que Es sensata Y que respeta Al prójimo Pero luego hay mucho Claro, mucho loco Mucho tarao Mucha gente que tiene problemas Y tal Y es verdad que es una figura Muy atrayente Y que ha dado lugar además A cosas fabulosas Y fascinantes En el cine En la literatura En la televisión Y claro, es una figura Muy potente Entonces, a mí me encantaría Por supuesto ¿Qué tipo de malo te gustaría? Si pudieras hacer Si pudieras hacer tu malo Malo con Con un cablecito suelto El cablecito suelto Eso tiene que estar Sí, sí Porque es lo que más Es lo que más trastorna Al espectador Al espectador siempre hay que Que hay Al espectador Hay que desencajarlo Y hay que despistarle Ya estés haciendo comedia Por supuesto O otro tipo de géneros Tienes que decir Esto no lo esperaba O, uy, ¿por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Claro, ¿por qué lo hace? ¿Lo hace por esto? ¿O lo hace porque sí? Y a mí me atrasa más El porque sí Y ya está Por eso El Joker El que más me gusta Yo creo Que es el que hizo Hedledger Porque era Es imprevisible Es imprevisible Y dices tú No, porque sí Y dices tú Porque sí Y te pillo esta Y te los quemo Claro Eso te trastorna mucho más Sí, sí No tiene una razón detrás Sino que por Y dices Estoy perdido Claro, ya no hay nada ¿Qué pasa aquí? Entonces ese cable suelto Para hacerlo Ojalá Ojalá lo haga Mejoraré de ti Es lo que pasa a veces Imagínate Si se secuestra a alguien Y lo primero que hace es Hacerse cortes en el pecho Estás jodido Hombre, claro Dice Perdona ¿Por dónde vamos? Sí, sí, sí ¿Qué va a pasar aquí? Por mucho que digas Espera, vamos a sentarnos Vamos a hablar Y él te va a decir ¿Hablar? No existe Dejemoslo en esto No existe la razón Sí, sí, sí Me gusta esto como final Sí, sí, sí Muchas gracias, tío Por venir a esto De verdad Me hacía mucha ilusión Tenerte aquí Y mil gracias por venir Un placer Yo siempre hago esta movida Que a veces es un poco movida Que es dejarte el marrón De despedir esto Que es Ahí hay una cámara Que decimos adiós a la gente Y tú dices algo Y nos vamos Y yo ya me lavo las manos Y ya está Vale Pero o sea Lo digo yo, ¿no? Es que lo haces tú Para allá Como si fuera Este es final Los informativos Entonces tienes que Despedirte de la gente Y ya está Bueno, pues hasta aquí La charla conmigo Ha sido fabuloso Estar aquí En el sentido de la birra Espero que os hayáis entretenido Y brindo, por favor Por la buena gente Y por el buen rollo Siempre Y hasta por hacer las cosas Que cada uno quiera Libertad Salud, Peña Hasta luego Gracias